Bueno, somos grandes ya nosotros y hace 39 años estábamos en el colegio primario o secundario y nos daban la noticia de que comenzaba la guerra de Malvinas, 2 de abril de 1982. Nosotros ni sabíamos lo que era una guerra y no sabíamos lo que venía después. Era el comienzo de un momento muy difícil para todos los argentinos. Y vamos a charlar con alguien que vivió esa guerra, que le tuvo que desear a la familia que se iba, que combatió a Malvinas y que tuvo que volver dejando su arma, su misil, su ropa. Y tiene una historia que yo la oí por radio y me conmovió y está bueno repetirla. El año que viene se cumplen 40 años y estaría bueno ir con él a Malvinas porque sé que no volvió. Omar, primero gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola, hola. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Acá estamos en Tucumán. Muy bien. Bueno, estaba mirando un poco tu ficha, Omar. Te tuteo porque te quiero tratar como un soldado, no como el técnico. Cuando vos te hablas con el entrenador, le digo de usted. Pero acá le estoy hablando a un soldado, un excombatiente y no sé. Un joven. Me sale decirte, parece que tenés aquella edad, esos 20 años. Estaba mirando que vos naciste el 3 de abril del 62. Es decir, un día después del desembarque en Malvinas, cuando recuperamos las islas, vos al día siguiente cumplías años. Sí, sí, es una semana muy particular. Pasaron muchas cosas de golpe hace 39 años. Pero sí, ese cumpleaños de 19 años creo que fueron, lo recibí o lo festejé con algunas dudas porque nos enteramos el 2 de abril, la toma de Malvinas por el gobierno argentino y ya imaginábamos lo que venía, ¿no? Que sucedió el 9 de abril. Claro, vos tenías 19 años, o sea, el 2 de abril se da, lo que ya sabemos en Malvinas, el 3 cumplís años y ¿cuándo te dicen a vos que tenés que ir para allá? Alrededor del 9, 10 de abril vino un soldado a la casa de mi vieja donde vivía, 5 de la mañana creo que eran, y bueno, golpea la puerta, tocó el timbre y recibió mi mamá y le dio una cédula de presentación que me tenía que presentar a las 6 de la mañana. Bueno, y mi mamá me despierta llorando, ya imaginábamos lo que se venía a partir del 2 de abril, lo que terminamos, yo había salido de baja el 24 de diciembre del 81 y cuando supimos del desembarco en Malvinas, ya imaginábamos que si el conflicto seguía nos iban a enviar, siempre la última clase que estuvo o que estaba haciendo o había hecho servicios militares, la primera que iban a convocar porque teníamos una instrucción, todo un trabajo de un año, habiendo hecho servicio militar, y bueno, en realidad no me sorprendió a mí, creo que a mi vieja tampoco, fue una confirmación esa madrugada, y bueno, me presenté tipo 10 de la mañana porque todavía había amigos que estaban haciendo el servicio militar, y me presenté de manera tranquila, normal, y bueno, rápidamente nos cortaron el pelo, nos dieron la ropa, empezó a pasar el día, recibimos visita de los familiares a la tarde y quedamos en encontrarnos un sábado a la mañana que había permiso también para recibir a la familia, y se fueron cada uno para su casa y alrededor de las 20 horas empezaron a equiparnos con lo que faltaba, y a las 12 de la noche cenamos, a las 12 de la noche lo último que faltaba, bueno, entraron unos colectivos al regimiento de infantería Mecanizado 3 que estaba en la tablada, y bueno, de ahí al Palomar y de Palomar a Malvinas, todo muy rápido. Omar, ¿con quién vivías? ¿Cómo se componía tu familia? Cuando te tocaron el timbre o te golpearon la puerta a las 5 de la mañana, estaba tu mamá, ¿y quién es más allí? Vivíamos mi vieja y tres hermanos, los que somos, Walter el más chico que trabaja conmigo, Tito el mediano y yo el más grande, desde que falleció mi viejo cuando tenía 7 años, ahí la peleamos los cuatro. Se iba el sostén de la familia, se iba el hermano más grande. Y sí, 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 era un tema, un tema para mi vieja, fue un golpe durísimo, porque ni bien falleció mi viejo, mi mamá tuvo que salir a laburar una testil, y prácticamente nos criábamos, estábamos solos desde los 7 años míos, Walter tenía 2, un año, y mi hermano, el mediano, estaba haciendo el servicio militar también. Mirá. Un tema muy complicado, ¿no? Porque quizás es categoría 63, y muchos chicos categoría 63 sin una instrucción adecuada también estuvieron con nosotros, que fue mucho más complicado para ellos, ¿no? Porque no tenían una idea, quizás como la que teníamos nosotros, un año de preparación, teníamos alguna idea, obviamente que cuando te preparás nunca pensás que va a haber una guerra, porque es la realidad. Después cuando estás en una guerra te das cuenta que no hay nada que te alcances a ver para ir a hacerle frente a semejante situación. Totalmente. Omar, vas a Palomar, ¿el avión aterriza dónde? Nosotros salimos esa noche, camino de la tablada al Palomar, la verdad que la gente, el pueblo, cómo nos despedía, ahí lo comparaba con el fútbol, ¿no? Cuando una selección, algo se va a jugar un mundial, que la gente los va a despedir, fue algo muy emocionante hasta que entramos a el Palomar. Cuando entramos al Palomar, el silencio fue tremendo. Nos tocó un avión de línea, sin asientos, en fila de 10, íbamos sentados en el piso con el bolso portaequipo y, en mi caso, la ametralladora. De ahí, ahí enmudecimos hasta que hicimos una escala en Río Gallegos para reabastecer de combustible, nos dieron un mate cocido, hacía un frío bárbaro, y de ahí a Malvinas, que llegamos en la madrugada, y ahí empieza nuestra historia ya, ¿no? Caminando, buscando un lugar para descansar por la noche, y al otro día entrando a Puerto Argentino por la mañana, caminando 12 kilómetros en total, y después, obviamente, nos ubicaron en las posiciones que deberíamos estar, y empezar a... que nos tocó estar, empezar a hacer los pozos de zorro, y empezar a vivir todos los días una rutina totalmente distinta. ¿Te acordás el nombre de tu jefe, de quien te daba órdenes, de tus compañeros? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Sí, sí, de todos. El jefe de la compañía era el capitán Zunino, los que dormían conmigo, que dormíamos cuatro, era el cabo primero Torrecín, Juan Fernández, Sergio Leal, y yo. Hicimos un pozo en el cual podíamos entrar los cuatro acostados, y después el jefe de grupo nuestro, el cabo primero Torrecín, y el jefe de sección, el subteniente, bueno, un subteniente que no me acuerdo el nombre de él, pero fue herido en combate, y gracias a Dios se salvó. Con ellos compartiste en el pozo, ¿cuántos días, Omar? Y desde el 10 de abril hasta que terminó, creo que son 66 o por ahí. 66 días. Desde el 10 de abril hasta la rendición. 66 días. De esos 66 días, Sí, algo así. ¿Cuál tenés más presente? Y mirá, los presentes, el día que nos volaron la Casa Mata donde vivíamos, ya fue sobre el final, pero después te podía decir muchos, muchos días, porque todos los días pasaba algo, desde los bombardeos constantes, la Casa Mata donde vivíamos, porque ya se había inundado el pozo y tuvimos que hacer algo sobre el nivel del mar, porque los pozos se habían inundado, era arcilloso y entraba agua, llovía todos los días, el frío era impresionante, y todos los días pasaba algo, tener hambre, lavarte la ropa, limpiar el armamento, soportar bombardeos constantes, a partir del primero de mayo a las 4.40 de la madrugada que cayó la primer bomba, todos los días era bombardeo y en horarios distintos, pero todos los días empezaban a las 8 de la noche, 10 de la noche, 12 de la noche, 2 de la mañana, y prácticamente no dormías, y lo que sí recuerdo que era demoledor, sentarte en el piso y prender un cigarrillo, que en esa época nos pusimos a fumar, y el hecho de que estás esperando que te caiga una bomba, psicológicamente, o sea, lo hacían para eso, pero era tremendo, era tremendo hasta que ya los 10 días que soportabas eso ya no te importaba nada, y bueno, ya íbamos para donde teníamos que ir, muy convencidos de lo que había que hacer, pero el desgaste que eran esos bombardeos eran tremendos, después muchas situaciones, situaciones generalmente feas, la mayoría de los bombardeos sí, de día lo que veías eran, cuando había buen tiempo, eran los ataques aéreos, aviones, la verdad que ver eso era un espectáculo tremendo, pero bueno, se estaban jugando la vida los pilotos, y verlos, o ver cómo la artillería atacaba, hay muchas cuestiones que nos tocó ver, estando ahí, estábamos prácticamente mirando alrededor de todo lo que estaba pasando. De los 66 días, Omar, ¿cuántas veces tuviste contacto con la familia, o nunca? ¿Te llegaban cartas? ¿Tenías la chance de llamarlos de algún lugar? No, no, nunca pudimos encontrar un teléfono, a ver, después de que llegaron los ingleses, que fue este primero de mayo, que empezó, se complicó todo, no nos dejaban entrar al pueblo, cuando empezó a faltar la comida, y nosotros empezamos a andar para sobrevivir, porque esta es la realidad, no teníamos acceso a donde estaban los kelpers, ¿no? Obviamente, por un montón de cuestiones, las pocas veces que pudimos ir, nos acercamos a un correo, y podíamos mandar un aerograma, que se estilaba allá, dos palabras, estoy bien, las cartas, que recibíamos cartas de la familia, alguna que otra encomienda, que también nos llegó, pero no había un contacto permanente, ¿sí? Yo creo, yo estando allá me hacía problema, por cómo estaba mi vieja acá, ¿no? Porque no tenían información, de si estábamos vivos, heridos, nadie sabía nada, me imagino para el que estaba acá, era tremendo, y en realidad, nos, yo mandé muchas cartas, cuando teníamos tiempo de escribir, que fue al principio, tratábamos de, de mandar tranquilidad, en esas letras, nunca, nunca transmitimos, o nunca contamos, en mi caso, lo que estaba pasando en realidad, yo les ponía que estaba bárbaro, que, que no pasaba nada, porque el sufrimiento que le iba, que le iba a dar a mi vieja, iba a ser tremendo, ¿no? Y no, no valía la pena, entonces, y creo que todo lo que estábamos ahí, hacíamos lo mismo, bancábamos la parada ahí, y bueno, nos ayudábamos ante nosotros, y para acá, estamos bien, estamos bárbaros, y darle para adelante, porque, porque no había otra, ¿no? Había que, había que sobrevivir, y todos los días, hacer cosas, para que eso sucediera. ¿Qué día empezaste, o empezaron ustedes, a sentir hambre, que estaban mal alimentados? Mirá, antes que lleguen los ingleses, comíamos, nos daban de comer dos veces por día, ¿sí? Cuando empezó el bombardeo, o sea, cuando empezó el conflicto en sí, empezó el enfrentamiento armado, era una vez por día, ¿y cuál es el tema? Cuando vos estás sobreviviendo, o tratando de ejercer una supervivencia, es muy complicado, ¿qué es lo que nos pasaba? Quizás el grupo que le tocaba repartir, no alcanzaba a llegar a ciertos lugares, porque por ahí, lo que quedaba en un pozo, era un poquito más que en el otro, y los de la punta de allá no comían, entonces, cuando nos tocaba repartir, pasaba lo mismo con los de la otra punta, ¿no? Por ahí comíamos un poco más, y otros no comían, ya era una regla que se había estipulado, sabíamos que no iba a alcanzar ese único reparto de comida, y lo que hacíamos era ir a donde estaban las cocinas de campaña, con una cuchara que llevábamos, y raspábamos en las ollas de campaña, que son unas ollas grandes con dos ruedas, que van enganchadas a un camión, o a una camioneta, que te la deja ahí, y bueno, de ahí reparten en dos tachos de 20 litros de pintura, bueno, y muchas veces no te llegaba la comida, ¿sí? Entonces, era muy difícil, era muy difícil, y había que buscarla en cualquier lado, la comida, en una casa que no había nadie, o si se mataba algún animal, o lo que sea, tratar de guardar esas raciones, y bueno, tratar de sobrevivir todos los días, ¿no? La supervivencia es muy cruel, es muy cruel, y bueno, tratás de cuidarte vos, y los que tenés al lado, esta es la realidad, ¿no? Que creo que a todos los que estuvimos allá, nos ha pasado lo mismo. Zunino volvió, y los cuatro que estaban con vos en el pozo, ¿volvieron con vida? ¿Vos en el pozo? Sí, sí, gracias a Dios, sí, 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 los cuatro volvimos bien, sin ningún problema físico, nada, es más, estamos en contacto actualmente, sabemos la vida de cada uno, estamos bastante hermanados, digamos, sabemos el uno del otro, y bueno, ahora con esta pandemia no nos podemos juntar, pero después de 16 años, uno levantó el teléfono y dijo, ¿qué pasa si nos juntamos? Y la primera vez nos juntamos alrededor de 70, en un restaurante que no entrábamos, por Moreno, y después de esos 16 años, todos los años nos juntábamos dos veces por año, el 14 de junio, y siempre antes del fin de año, y hacemos un asado, que bueno, se interrumpió ahora por la pandemia, que no podemos juntarnos, así que nada, hablar de todo lo que nos pasó, y sobre todo de la actualidad, de cómo estábamos, y siempre es bueno, siempre es bueno saber del otro, y saber en qué anda, y bueno, el que necesita ayuda, tratar de darle una mano. Omar, ¿te acordás del primer contacto tuyo con los ingleses, con el enemigo en ese momento? Fue sobre el final, en los últimos tres días, nosotros fuimos al frente, ¿sí? Ahí fuimos a la zona de combate, cuando ya los ingleses venían avanzando, y a las 24, 48 horas, se firmó la rendición, y bueno, nosotros, hicimos un contraataque, la compañía A, de regimiento 3, de la tablada, nos llevaron del lugar, que estábamos en otra posición, hacia el frente, que no sé si era Montelondo, o dos hermanas, no recuerdo, pero estuvimos toda una noche a la intemperie, con un frío tremendo, esperando que nos den la orden de atacar, así lo hicimos, combatimos, la verdad que muchos, con mucho valor, bueno, fuimos repelidos, tuvimos que volver, y los ingleses siguieron, en su avance, ¿no? Que, después a las 24 horas, se firmó el cese de fuego, y la rendición, y ahí volvimos todos, volviendo, los 10, 12 kilómetros, caminando hacia Puerto Argentino, y bueno, y ahí tuvimos un contacto directo, con, con el soldado, de 18 años, que traían, que lo traían, para sumar experiencia, y hacer guardias, y con algunos, que habían combatido, que se veían que eran, eran profesionales de esto. Claro, claro, ellos eran profesionales. Más allá de que, pasaste hambre, frío, y que no tuviste contacto, con tu familia, vos me dijiste un día, que el momento más duro, es cuando te tenés que entregar, y tenés que dar el arma, tu arma, que lo cuidaste, durante tanto tiempo, contale a la gente, cómo fue eso. Sí, en realidad, nosotros, ya estábamos saturados, por un montón de cuestiones, que nos tocó vivir, obviamente, que cuando hubo que ir, al combate, yo te puedo asegurar, que los que estaban al lado, y todos, no tuvieron ni una duda, cuando hubo que levantar, los heridos, y lo que sea, no hubo ni una duda, en realidad, creo que ya, necesitábamos, que esto terminara, ¿no? Y sentimos alivio, cuando volvimos a Puerto Argentino, y nos pudimos encontrar, con los que se habían perdido, los heridos, los que estaban más o menos bien, bueno, cuando nos juntaron a todos, en Puerto Argentino, nos volvieron a llevar, hacia el aeropuerto, y en la mitad del trayecto, tenías que entregar el armamento, ¿sí? ahí te desarmaban, ahí te desarmaban, pasaban a todos, los 12.000 o 10.000 que había, hacia el aeropuerto, dejaban todos el arma, y después, nos volvían a llevar, hacia Puerto Argentino, donde nos embarcaron a nosotros, en el Canberra, a otros, volvieron en otros barcos, y obviamente que sí, fue llorar, cuando vos tenés que dejar el armamento, en realidad, yo creo que muchos no entregamos el armamento, en ese trayecto, cuando nos enteramos de que había que dejarla, la fuimos desarmando, y la fuimos tirando por el camino, o al agua, para inutilizar el armamento, y que no le sirviera a nadie, creo que fue una bronca, una bronca grande, y bueno, es el dolor de que, de que vos estás entregando tu armamento, que fue el que resguardó tu vida, cometimos una locura, recuerdo, que en ese retén, pasamos una pistola desarmada, entre 4 o 5, y una vez que pasamos ese retén, nos revisaron, a los 200 metros, uno armó la pistola, y descargó, los 12, 13 tiros que tenía, y la tiramos al agua, y fue una locura, porque se vinieron al humo, y casi nos limpian a todo, fue una locura, yo creo que fue una descarga, algo que, inconsciente, como muchas cosas que haces, pero bueno, es lo que nos tocó, y pasamos, fuimos al, recuerdo al aeropuerto, pasamos la noche en el aeropuerto, donde había bombas tiradas, que no habían explotado, pertrechos de aviones, y no teníamos donde dormir, tuvimos que pasar la noche al aire libre, y lo único que nos, nos pudo tapar un poco el frío, y las heladas que había, eran las pistas de aluminio, las empezamos a desarmar, y, como son tablas de aluminio, tratamos de hacer algo con techo, para meternos abajo, y pasar la noche, al otro día nos vinieron a buscar, y volvimos a caminar, para embarcarnos, pero, pero había que buscarle la solución, a todo lo que le estaba pasando, ahí no tenías tiempo de lamentarte, o de llorar, ahí había que buscarle una solución a las cosas, si tenés hambre, si tenés frío, lo que tengas, tenés que adaptarte y seguir, no hay forma de que te quedes quieto, Omar, es como es la vida hoy, total, es así la vida, total, total, sé que después volviste a Buenos Aires, no me acuerdo si fue en Campo de Mayo, Viejo Bueno, donde vos volvés, y tu familia no sabía si habías regresado con vida, ¿cómo fue ese reencuentro? Contale a la gente. Fue raro, porque todos pensábamos que volvíamos, y que nos íbamos a ver a nuestra familia, en realidad creo que con los años, eso está bien lo que hicieron, porque nosotros veníamos con un estado mental, psicológico muy acelerado, muy difícil de poder convivir con la sociedad, por lo que nos había tocado pasar, entonces estuvimos 48 horas en Campo de Mayo, en el cual siempre recuerdo que nos dieron ropa limpia, nos pudimos bañar, comíamos asado con la mano, sin cubiertos, a las 8 de la mañana, a las 12 de mediodía, a las 4 de la tarde, y a las 8 de la noche, nos daban asado, carne, estábamos muy flacos todos, deberíamos pesar entre, no sé, en esa época, 50 kilos, entre 50 y 60, no mucho más, y bueno, y del lugar que estábamos, podíamos ver, creo que era la puerta 4 de Campo de Mayo, donde empezaron a llegar los familiares, de los soldados, y nos cuentan después, que había una lista, de cada regimiento, con el nombre de los vivos, muertos, heridos, y desaparecidos, entonces imagino lo que habrá sido, para los padres que llegaban, empezar a buscar al hijo, algunos no estaban en ninguna lista, como Juan Fernández, que me contaba que llegaron los familiares, y no estaban en ninguna lista, había una desesperación, y había un piñerío tremendo, porque no dejaban pasar a nadie, y los padres querían entrar a la fuerza, a encontrar a cada hijo, en ese momento empezamos a detectar, por donde entraban los familiares, que eran a 200, 300 metros, empezamos a ver el camino que hacían, para llegar a esa puerta 4, entonces empezamos a acercarnos, y a preguntarles a quien buscaban, por quien venían, por González, por Pérez, bueno, y empezamos a hacer, tratar de ir a buscar al soldado, que venía, para avisarle que había familiares de él, y bueno, y así se iban encontrando, antes de llegar a la puerta, me pasó que un grupo de amigos, vinieron a buscarme, y bueno, vino un soldado que ni conocía, me dijo, de Felipe, sí, te buscan, no sé, quién era, un amigo, no me acuerdo ahora, y los pude ver, el único que le dije, recuerdo que les di el campeón que tenía, le digo, tomá, llévame esto, es mi recuerdo, y avisarle a mi vieja que estoy bien, nada más, así que, ahí ya me quedé tranquilo, porque mi mamá sabía que por lo menos estaba vivo, ¿no? ¿Y el reencuentro con tu mamá, y el primer abrazo con ella? Y eso fue un caos, hasta que a las 48 horas, el primer abrazo, fue en el regimiento, cuando estamos llegando de vuelta en colectivos, hay una filmación de un canal, en el cual justo le enfocan a ella, que sale del cordón, y yo salgo de la ventanilla del colectivo, y la puedo abrazar, la tengo guardada, me la han enviado, veteranos, que han encontrado esa filmación, y me la mandaron, y ese fue el reencuentro con mi mamá, en la puerta del regimiento, cuando el colectivo frena, y nos vemos, y bueno, ahí nos dimos un abrazo, y ella le dice al camarógrafo, es mi hijo, es mi hijo, una cosa así, es muy emotivo, muy lindo, obviamente que, después de 39 años, uno ya se ha acostumbrado a todo esto, me dijiste que no volviste a la vida, uno no deja de emocionarse tampoco, total, por supuesto, por supuesto, el año que viene se cumple en 40 años, todavía no, ¿es el momento de volver? todavía no, y debería apurarme, ya pasaron 40 años, así que, es probable, es probable que, en algún momento, decida hacerlo, me gustaría hacerlo con mis hijos, Bianca que tiene 13, siempre que llega a esta fecha, se pone a ver los recortes, los libros, lee, hay un montón de cosas, que los chicos también los conmueve, Bruno muy chiquito, tiene 7, pero me gustaría, los que fueron, los compañeros que fueron, dicen que es, es cerrar un círculo, y que le ha dado mucha tranquilidad, lo han necesitado, hoy, no veo que tenga que cerrar un círculo, pero siempre trato de escuchar al que ha ido, y al que ha, ha tenido otras, otras vivencias, con respecto a eso, así que, ojalá con el tiempo, pueda disfrutarlo con mis hijos, una vez un periodista, recuerdo que me propuso, hacer una nota, me llamó, y me dijo, me gustaría hacerte una nota, por el tema de Malvinas, le digo, dale, sí, estaría bueno, pero la quiero hacer en Malvinas, y yo dije, bueno, vemos, yo en ese momento, estaba en Banfield, con Julio, y en ese momento, como ahora, creo, los vuelos eran semanales, tenés que ir, quedarte una semana, y después volver, no lo pude hacer, porque no creí conveniente, faltar al trabajo, pero recuerdo que hubo, dos o tres días, hasta ver si el canal, autorizaba, que se me movieron, un montón de cosas, de cosas, de qué voy a sentir, qué me va a pasar, un montón de cosas, que me tenían un poco preocupado, después no se pudo hacer, pero no puedo negar, que hubo un montón de sensaciones, que empezaron a moverse, en mi interior, bueno, van a ser reconocidos, este fin de semana, en el fútbol, y en la Argentina, en América, porque son héroes, aquellos que quedaron allá, ustedes que volvieron, los familiares que los sufrieron, los amigos, a todos ustedes, gracias, porque dieron la vida, por todos nosotros, por el país, por la bandera, por el escudo, y queríamos recordar ese momento, a 39 años mañana, Omar, ahora sí te digo Don Omar, y no te tuteo más, porque hasta acá, te traté como un soldado, Omar, gracias por todo, te mando un abrazo, te queremos, y lo mejor siempre para vos. Bueno, gracias por acordarse, siempre digo lo mismo, yo creo que, no hay que olvidar, por eso, cuando me requieren, quizás no hablamos de los partidos, pero hablamos de, de Malvinas, porque hay muchos, hay muchas vidas, que han quedado allá, y no pueden quedar en el olvido, nosotros hemos tenido, la suerte de volver, y creo que es una obligación, para los que volvimos, que todos los años, o cuando nos convoquen, tratar de, de recordar a todos los compañeros, que todavía están allá, que son muchos, y a los familiares, que no tienen a sus padres, y a los hijos, que, que no tienen a su papá tampoco, y que están en Malvinas todavía, así que, hay que tratar de no olvidar, pase el tiempo que pase, muchas gracias por esto. Gracias Omar, abrazo grande. Gracias.